Y mañana ponga sus 30 segundos de corte y diga Mira lo que dijo el sonido junto de los presidentes Que chinguen a su madre todos Corrateros hijos de la chingada, si señor Así es que Hoy el tema se llama Un chilango en Nueva York Que levante la mano la banda chilanga Dije que levante la mano La banda chilanga Llora guitarrita Llora Niños malos Niños malos Lloran 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 Sabores Tú también eres chilango cabrón Lloran 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 Cuida de cualquier locura Lloran 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 Niño, palo Niño, palo Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Súbele, papá Súbele, papá Se llama Un Chilango, Nueva York Un Chilango, Nueva York Levanten las manos, Chilangos ¡A huevos! Un Chilango Un Chilango, Nueva York A huevos A huevos A huevos Capítulo Actual En un Chilango Un Chilango Un Chilango